Bueno, Ernesto Rodríguez Abad, filología hispánica, filología francesa, Francia, Túnez, Italia, México, conferencias y cursos en gran parte de la geografía española, en las islas, pero estás en los cielos. ¿Qué tiene los cielos? ¿Por qué los cielos te has atrapado tanto? Me he atrapado porque, bueno, nací aquí y después de irme y después de estar por el mundo saltando tantos años de un lado a otro y sigo y quiero seguir, quizá porque desde pequeño soñaba en los cielos que yo quería irme al mundo, pero siempre tener un lugar donde volver. Viví mucho tiempo en la laguna y ahora me dicen que estoy un poco loco porque voy a dar clase todos los días con estas colas que hay en Tenerife tremendas, pero los cielos tienen para mí algo especial y son las montañas que nos rodean, estas montañas con esos bosques de laurisilva que son impagables. Yo creo que las montañas, a mí me ha resultado siempre muy difícil describirlas en un libro, lo he intentado muchas veces y me resulta muy complejo describir la fuerza que tienen para mí estas montañas y luego el mar. Este valle que nos aísla del mundo, creo que Los Silos es un remanso, que toda esta isla baja es todavía, el Cabildo tiene un lema como el secreto de Tenerife, yo no quiero que el secreto se desvele mucho porque no querría nunca que esto se convierta en una ciudad, que quiero que los pueblos deben seguir existiendo, creo que la España vaciada tiene que ser muy respetada, que en los pueblos podemos hacer muchas cosas, cuando queremos podemos hacer muchas cosas y a mí me permite escribir, me permite pensar, me permite irme a leer, hay para mí algo especial que es irme a leer a la orilla del mar, sobre todo cuando hace frío y no hay nadie, y buscar unas rocas, un recodo y allí ponerme a leer o llevarme mis libretas de apuntes y ponerme a tomar apuntes en la soledad y en ese mar bravío de este norte. Tienes muchos premios, pero esta biblioteca donde estamos ahora se llama como tú, se llama Ernesto Rodríguez Abad, ¿qué significa eso para ti? ¿Es quizás el reconocimiento personal mayor que has recibido? Sí, para mí, mira, sé que tengo premios internacionales que pueden significar mucho, pero que mi pueblo me quisiese poner la biblioteca, mi nombre, para mí fue un día muy especial, porque además yo estudié en esta biblioteca, en esta biblioteca estaba la primera escuela de los silos, cuando yo tenía cinco años vine aquí, en este lugar donde estamos ahora, recibí yo las primeras clases de un maestro muy especial, al que quiero ir a ver porque descubrí que todavía vive en Arucas, era de Las Palmas, era de Canarión, y para mí fue la persona más mágica que influyó en mi vida. Ese maestro, en aquel momento, con todavía el franquismo en apogeo, era un maestro especial, él quitaba los pupitres, a veces estábamos en ese pasillo fuera, y él quitaba los pupitres y lo oíamos desde fuera que rodaba muebles, y cuando entrábamos había mapas pintados en el suelo, y caminábamos por mundos imaginarios con él, y aprendí muchas cosas con él, y me regaló el primer libro que tuve en mi vida, me lo regaló Don Sebastián cuando se fue de los silos, fue algo muy especial para mí. ¿Te acuerdas qué libro? Un regalo de Dios, y era un libro de cuentos, una recopilación de cuentos, donde había un cuento que a mí me fascinaba, y leía y releía, y le decía a mi madre que me lo releyese, porque era un cuento que me hacía reír mucho, porque era sobre una virgen de azúcar, que el niño se la iba chupando todas las noches, y cada vez se hacía más pequeñita, y la madre decía que era un milagro, y era que él se levantaba a comerse los trocitos de azúcar de la virgen, y a mí me hacía mucha gracia aquel cuento. En tu experiencia, como alumno, que tú recuerdas la imaginación se entrena, ¿aquello te sirvió de entrenamiento? Sí, incluso de tanto que yo muchas veces me planteo cómo daría don Sebastián esta clase cuando voy todavía a dar clase. Para mí me marcó muchísimo, fue mi primer maestro, pero era un hombre muy especial. Y te digo, tengo el proyecto con un compañero que lo reencontré hace dos años, que está mismo junto en la escuela, y él está en contacto con este hombre, y queremos ir a Las Palmas a vernos, pero la pandemia nos paró todo. Pero quiero ir a ver, no puedo esperar más tiempo, porque tiene noventa y pico años ya, y fue un hombre que me marcó, y creo que la imaginación es algo que debemos preocuparnos por entrenarla. Si no nos entrenan la imaginación, es muy difícil que vayamos a ser buenos lectores. Mira, por entrar en materia, escribiste, me voy a saltar alguna frase, cuentos que cuentan, cuentos que crepitan, cuentos que dormitan, cuentos que suspiran, cuentos que asustan, cuentos que susurran palabras, caricias. ¿Qué tiene el cuento que se lleva también con la literatura infantil y juvenil? Yo creo que es crucial el cuento, para mí nos hace todo eso, cuando somos pequeños y nos están contando un cuento, yo creo que el cuento se nos mete dentro, y el cuento desde dentro de ti te conmueve, te agita, o te provoca la risa, o te provoca el susto, pero el cuento, la brevedad que tiene, y ese poder crearte un mundo en tan poco tiempo, o en tan pocas páginas, hace que de verdad te zambulies dentro, te metes, y dentro del cuento, te digo, para mí es una agitación al ser humano, y creo que los niños necesitan eso, conmoverlo. Una vez me dijeron de una editorial que les aconsejase hace muchos años, y me mandaban libros que yo decía a veces, pero es que no pasa nada. O sea, si un cuento no tiene conflicto, si un cuento no te conmueve, a un niño no lo va a atrapar, los cuentos tienen que decirnos cosas, y no ser a veces tan políticamente correctos, y no ser a veces tan pulidos, y tan, como dice Marina Colasanti, cuando se pone de moda el censurar los cuentos y quitarles todo, que no nos damos cuenta de que si le quitamos la sangre externa, estamos drenando el interior del cuento, y entonces dejamos cuentos que se caen, porque si las venas no llevan sangre, languidecemos. Pero fíjate, algo tan profundo y tan intenso como es un cuento, después el público infantil lo recibe de una manera muy sencilla, lo acoge de alguna manera muy especial, y es difícil escribir un buen cuento. Muy difícil. Pero en cambio, el público que parece que está aprendiendo a descifrar todos esos códigos, lo absorbe de alguna manera muy especial. Yo creo que cuando el cuento está bien construido, el receptor lo descodifica perfectamente. El niño no tiene por qué saber teoría del cuento, el niño no tiene por qué saber, podemos jugar con él a construir historias, pero no explicarle la teoría del cuento, porque el niño no es un filólogo, el niño tiene que disfrutarlo. El niño y el adulto tiene que disfrutar de la historia. Entonces, si la historia está bien construida, la sabemos entender, porque vamos adoctrinándonos desde pequeños, con historias más sencillas, con un trabalenguas, con una adivinanza. Yo creo que la literatura es un subir escalones. Si tú no has recibido de muy pequeño todo un mundo de oralidad que te construye lo literario poco a poco, es difícil que descodifiques el cuento, después es difícil que llegues a un poema más complejo o difícil que llegues a una novela. Yo creo que las nanas son imprescindibles, que los primeros trabalenguas, que los primeros refranes, dichos, que todo eso es una construcción lingüística artística. No te está hablando de lo cotidiano, sino de mundos. Entonces, tenemos, ayer un niño, le recité una copla hablándoles de mi pueblo, porque en mi página web tengo un juego de buscar historias por los paisajes de mi pueblo, y hay una copla que me recitaba mi madre, que a mí me gustaba mucho de pequeño, que allá arriba en aquel cerro hay una piedra de oro donde lavan las muchachas los pañuelos de los novios. Entonces, un niño era tan literal ayer en un colegio que me decía que dónde estaba la piedra de oro en los silos. Y yo le decía, esto es literatura, esto es una copla. Y al rato volví a preguntarme por la piedra de oro. Yo creo que todas esas metáforas nos hacen ir entendiendo el mundo imaginario. Y si no practicamos con ellas, si no jugamos, si no cantamos, es difícil que lleguemos a eso. Has nombrado muchos elementos que configuran la literatura infantil y juvenil. Otros que se nos queden atrás que tú dices, para que exista literatura infantil y juvenil, además de todo esto que hemos estado comentando, ¿qué otros elementos crees que tienen que estar? Yo creo que tiene que estar la poesía después de jugar con lo que es el ritmo popular de los refranes, de las adivinanzas, de los acertijos, de los trabalenguas. Tenemos que llegar a la poesía y llegar paulatinamente y llegar sin miedo. Yo siempre cuento que gracias a los dioses tuve una madre que no era especialista en animación lectora ni en nada, sino una mujer apasionada por la literatura que tuvo una maestra republicana que le dejó miles de poemas copiados por ella a mano con lápiz en una libreta. Ella me recitaba cuando yo tenía cuatro años y me iba a acostar. Me recitaba poemas, poemas de Becker y de Lorca y de Machado, aunque estuviesen prohibidos, ella no lo sabía. Y esos poemas me hicieron a mí amar la poesía porque la poesía no puedes entenderla literalmente. Tienes que entender un ritmo, tienes que entender toda esa sugerencia de mundos que te da la poesía y yo creo que eso es crucial para crecer como lector, para crecer como niños lectores. es crucial que tengamos poesía alrededor y el teatro. Creo que el teatro es fundamental. Quizás es el género más olvidado en los planes lectores, en las escuelas, en la biblioteca. Yo creo que muy olvidado, que demasiado olvidado y cuando se hace teatro, se hace un teatro muy simple para los niños muchas veces donde no se cuida la escenografía, la música. se hace un teatro demasiado de dramatización de un texto, de dramatización de unas palabras sin tener en cuenta que el teatro es música, que el teatro... Hay otra cosa que para mí formó mi vida artística totalmente que fueron el teatro de variedades que durante mi infancia venía por los pueblos y era un cabaret ambulante, era lo que se llama el teatro frívolo y se actuaba aquí en frente de la iglesia un tabladillo se rifaba una manta y cantaban. Pero era teatro, para mí me metía en un mundo mágico, había chistes, sketch y tal y había canciones bastante picantes que yo no entendía en cuatro años pero que oía como la gente se reía, participaba, palpitaba. Yo creo que a los niños no les vas a poner ese tipo de teatro que vi yo pero sí tienes que meterlos en un mundo teatral mágico de verdad donde tanto ellos puedan interpretar teatro porque es una manera de crecer, de entender el texto literario como de ver buen teatro. Yo creo que el teatro clásico está ahí y que hay adaptaciones para niños maravillosas que ver la cueva de Salamanca, los entremeses de Cervantes de Cervantes o el teatro de Vieri y Clavijo. Yo no comprendo como en Canarias no representamos en todas las escuelas la espada de Vieri y Clavijo. Una obra que él escribe cuando está educando, bueno, que él escribe o que él traduce porque ahí hay una polémica, creo que es más una traducción del francés que una obra creada por él. Pero que el primer texto de teatro infantil que se escribe en España es en Canarias, es el de Vieri y Clavijo y después los libros dicen que Benavente es el que crea el teatro de los niños en Madrid, sí, en el año 14 crea Benavente el teatro de los niños pero en el siglo XVIII Viera escribe La espada para educación de niños. Además, bastante, creo que es un texto que nos puede hacer reflexionar hoy porque es la niña la que tiene la inteligencia y la que resuelve todo un conflicto de un niño bastante altivo y que acaba haciendo que ese regalo de una espada como que el niño se toma como símbolo de que él es de la nobleza acaba en manos de un niño del pueblo porque el padre le dice que según la niña su hermana él no la ha sabido usar porque la ha usado para humillar a los demás y acaba diciendo algo así como que la nobleza no está en los títulos literarios sino en las personas. O sea, ahí Vieri y Clavijo rompe todo un concepto que en el siglo XVIII es bastante progresista. Y el álbum ilustrado que tanta fuerza está teniendo en los últimos tiempos que papel juega también en la literatura infantil y juvenil. ¿Es un género nuevo? ¿Es un género que ya existía? ¿Se está reinventando? Yo creo que se está reinventando, Daniel, que desde el siglo XIX, XVIII con Comenius empieza todo el álbum pero el concepto del álbum es del siglo XX. Es un género podríamos llamar que nace en el siglo XX. A mí, desde que empecé a meterme mucho en el álbum me robó, me robó el alma. O sea, creo que es un género que es un tipo de libro que llega mucho y no solamente al niño sino al adulto. Cuando sabemos trabajarlo y yo lo recomiendo mucho para adolescentes hay temas que trata el álbum que no lo trata otro tipo de propuesta literaria para niños, temas mucho más polémicos, más, digamos, más actuales. Creo que el álbum además resuelve otro tipo de lectura que es la visual. Tienes que ir entendiendo. Hay diferentes además accesos al contenido, el visual, lo que podemos leer, lo que podemos entender. Siempre digo que hay que aprender a leer la ilustración y creo mucho en el libro Silente. A mí hay libros y libros que bueno, refiriéndome a Diego Pum que hemos sacado en Diego Pum como zoo. Es un libro Silente impresionante donde habla de la libertad de los animales pero que tienes que entenderlo de verdad porque no está hablando de un zoo está hablando del encierro de los animales que quieren ser libres. Esa es la literatura que se lee lo que no está escrito. Sí, se lee lo que no está escrito o la caperucita que plantea Gabriel Pacheco que me parece una lectura impresionante y que para un niño puede tener un tipo de lectura pero que si un adulto te paras a reflexionar lo que nos está diciendo Pacheco en esa caperucita es impresionante. Si me permite hablando de álbumes te voy a contar una experiencia. Existe un juego que ahora mismo es el más descargado de todas las plataformas de descargas de juego. Es un juego de familia donde una familia aterriza en una isla y tiene que cultivar, podar, crecer. Los estereotipos están muy bien marcados. Hay un hombre, una mujer y dos niños. El hombre es el que rompe el tronco, el que recoge las piedras y la mujer es la que cosecha y cocina. Digo, ¿cómo es posible que un juego de este tipo sea tan vendido y tan descargado y tan jugado por los niños y las niñas? En cambio, podemos encontrarnos, por ejemplo, con un libro que me encanta como es El elefante y la margarita publicado por Diego Pum y me encontré en un blog a alguien escandalizado donde decía que este libro y leo he puesto una queja a la biblioteca y me consta que lo han retirado porque su hija se quedó estupefacta y alguien le respondió es una historia muy dura y no por ello hay que retirarlo. Se debe de trabajar desde una perspectiva crítica asumiendo que no todo el amor vale. Esto de la censura en la literatura infantil, en la literatura juvenil, en el álbum ilustrado, me está empezando a preocupar. Algunos derroteros, ¿no? No tratamos, por ejemplo, igual a una película o un juego que a un libro, ¿no? No. Yo creo que a veces lo primero que hay que censurar son los telediarios. A mí me producen a veces terror cuando estoy viendo la televisión y los niños acceden a la televisión. Hay un montón de contenidos que tenemos que replantearnos cuando estamos hablando de niños y los videojuegos y un montón de propuestas que de verdad hacen que se perpetúen muchos roles que tenemos que tener superados. El elefante y la margarita a mí siempre me parece un libro entrañable. Me parece un libro que te hace reflexionar porque yo no me tomo literal. O sea, creo tanto en la igualdad que yo no me tomo literal que sea el rol masculino que está digamos tratando de una manera brutal a lo femenino es lo débil y lo fuerte que a veces no sabemos controlarlo. También el elefante me parece un bruto torpe y la margarita es la inteligencia débil pero que para mí puede ser un hombre o una mujer que creo que nos está hablando de conceptos y que tenemos que aprender que la literatura a veces lo que nos plantea son conceptos conceptos de cómo enfrentarnos al amor de cómo tenemos que enfrentarnos a las relaciones pero más allá de ser hombre o mujer siendo seres humanos que tenemos que reflexionar y creo que a los niños como decía antes hay que darle libros que los conmuevan que los hagan pensar y no podemos plantearle frente a una sociedad y ahora metiéndonos ya en en problemáticas bastante duras como los malos tratos que hay una sociedad donde eso es real y yo creo que tenemos que leer libros que nos hagan reflexionar sobre cómo es la sociedad precisamente para poder superar eso y luego que no creo en la censura en ningún tipo de censura creo que la censura siempre es un retroceso y que lo que tenemos es que ser críticos frente a lo que leemos todo lo que leemos no tiene que ser algo con lo que estemos de acuerdo todo lo que leemos no tiene por qué gustarnos todo lo que leemos no tiene que ser ideológicamente aceptado por nosotros precisamente la lectura es un medio de enfrentarte a la reflexión y a la libertad yo creo que tenemos que tener libertad para elegir en una biblioteca lo que queramos leer y luego tenemos que tener la libertad o enseñarnos los adultos que ayudan al niño a leer o que acompañan yo siempre hablo de acompañar en la lectura hacerlos libres el libro dice esto pero yo puedo pensar otra cosa y eso es la libertad de la lectura y la reflexión ante la lectura entonces se le da un poder a la literatura infantil y juvenil quizás más de lo que podamos entender se preocupan ¿tú crees que hay una preocupación por un cierto control o no? yo creo que hay un control que está habiendo un control y que incluso por ejemplo con los cuentos tradicionales o lo llamado tradicionales es como ahí me das en uno de mis puntos claves porque yo creo se ha sido muy injusto creo yo yo creo que se está haciendo muy injusto porque los cuentos tradicionales han estado retocados por unas mentalidades determinadas depende quién edite no es lo mismo ver un cuento tradicional o ver un autor como Andersen tratado por Disney que editado por un editorial que se tome en serio la edición de ese libro no es lo mismo cuando yo leo La Sirenita de Andersen que es uno de mis cuentos favoritos en este mundo a mí me aterra cuando le pregunto a mis estudiantes en la universidad ¿conocen La Sirenita? sí, la de Disney le digo pero saben que no tiene nada que ver con La Sirenita de Andersen La Sirenita de Andersen habla del desamor y del suicidio La Sirenita de Disney es una película de serie B americana bastante machista donde el único planteamiento que hace es chica cásate con el chico guapo o sea no hay más mientras que La Sirenita de Andersen hay una crítica tremenda a muchas cosas y una postura ante el desamor creo que es un libro para adolescentes el texto de Andersen impresionante por eso que los cuentos tradicionales depende quién los trate les vemos unos elementos o no a mí me siempre pongo de ejemplo todo el mundo conoce La Bella Durmiente las ediciones más simples de La Bella Durmiente las ediciones donde acaban en boda mujer estática que espera que un chico guapo la salve pero después de esa boda el príncipe se va a la guerra y Cenicienta tiene que la Bella Durmiente tiene que luchar con su suegra porque la suegra quiere comerse a los niños que ha tenido con su hijo o sea ahí hay otra postura de una mujer que tiene que tomar decisiones y que tiene que luchar para salvar unos hijos pero después pregunto ¿y conocen El Príncipe Durmiente? tan antiguo como La Bella Durmiente pero que nos plantea el otro la otra cara es el contracuento lo recopulió por primera vez el padre de Antonio Machado en Extremadura y yo lo publiqué en Diego Pum una recomposición de fragmentos que encontré en Canarias y bueno nos plantea a una mujer luchadora que se va al mundo a desencantar a un príncipe que duerme hechizado entonces ¿dónde está el machismo de los cuentos tradicionales? en la sociedad en la mentalidad que los trate digamos que en la enseñanza no se manda leer El Príncipe Durmiente se sigue leyendo La Bella Durmiente en las televisiones en tal lo que te anuncian es La Bella Durmiente no El Príncipe Durmiente existen los dos entonces lo que tenemos es que antes de censurar investigar buscar irnos a las raíces de las cosas porque lo más fácil es tachar y quitar lo más difícil es reflexionar yo creo que Caperucita es un cuento también de historias de mujeres que están ahí y de mujeres que tienen que resolver muchas cosas ha habido una sociedad y hay muchas sociedades en el mundo donde no han llegado al avance que tenemos nosotros y que todavía las mujeres tienen que enfrentarse a muchas cosas la figura del leñador que resuelve la 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 pero no es del cuento original entonces tenemos que ir a los cuentos originales de verdad y ver lo que son yo estoy muy en la postura de Marina Colasanti una autora que que venero que me parece una de las de las mujeres que tiene más claridad frente a la literatura infantil y recomiendo mucho leer los textos reflexivos de Marina frente a a lo que es los cuentos tradicionales estamos hablando de un concepto que a mí me gusta mucho en la literatura que es el folclore que yo lo considero sin ser antropólogo ni estudioso pero como ese sustrato donde compartimos unas mismas creencias sobre nuestra realidad cultural social ¿qué importancia tiene el folclore en la literatura infantil? yo creo que mucha muchísima no podemos no podemos estudiar la literatura infantil sin el folclore es que el folclore es el sustrato que se incrusta después en el texto que los autores escribimos y transformamos pero nacemos en un folclore literario que muchas veces pensamos en el folclore solamente en el baile y en el canto y en el folclore también transformado en espectáculo muchas veces y transformado con conceptos e ideologías diferentes pero el folclore que está en el pueblo lo que nace en el pueblo yo recopilé hace poco unas nanas aquí en los hilos por una persona que tiene ahora 90 años o algo así es impresionante lo que una madre puede cantar en una nana y está transmitiendo muchísimas cosas las nanas hablan de de muerte de hablan de de hambre y esa nana habla del derecho de las mujeres a tener un hijo soltera y a que no se les critique dice hay niño chiquito mío que la gente que dirá en casa de una soltera se oye a un niño llorar duérmete cariño mío no hagas caso de la gente que es más chiquitito el río que el rumor de la corriente ¿cuánto dice? en ese texto una mujer cantándole a su hijo porque ha tenido un hijo soltera en una época donde eso era totalmente escandaloso el folclore está ahí y el folclore es algo crucial fundamental y el folclore nos da el ritmo nos hace meternos dentro de de una cultura determinada y el folclore es mucho más rico de lo que de lo que pensamos tenemos que ir terminando y me gustaría hacerte dos preguntas a ver como si podemos cerrar ¿qué libro de literatura infantil y juvenil de alguna manera a lo largo de tu vida te ha cautivado te ha acompañado? a mí me cautivó mucho ese libro que te dije que me regaló don Sebastián porque don Sebastián fue para mí crucial en todo pero hay un libro que no es de literatura infantil y juvenil pero que cada vez que reflexiono sobre mi formación como lector está ese libro ahí que fue Cumbre forrascosa me lo leí con 12 años y fue algo que me conmocionó que me yo veía Hicklis yo veía aquellas escenas de aquel hombre que quería desenterrar a su amada y yo veía esos paisajes tremendos agrestes de 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 Escocia y esas tormentas y esas nubes y me lo volví a leer no hace muchos años como por tercera o cuarta vez y me fui a la costa de los hilos en invierno a leérmelo porque necesitaba ese ruido del mar y ese y ese viento y ese me me viene a la mente siempre ese libro y el último moicano el último moicano sí son dos lecturas que me me influyeron mucho en mi infancia y luego a los 14 15 años pues tuve la suerte de que me compraron toda una colección de novelas románticas de de aventuras de toda la novela del periodo del 19 y ahí bueno fue algo impresionante cuando mis padres me hicieron ese regalo y me con Iván Hu y los tres mosqueteros y toda esa novela la cartuja de Parma y me pasaba horas en mi casa con toda esa colección que todavía la tengo y después hay algo que me ha me ha abrazado en tus palabras has nombrado dos veces a tu madre y además una influencia muy positiva en en la literatura en tu literatura entonces no sé me gustaría terminar comentándotelo porque me ha parecido muy me ha parecido algo que no tenía previsto y que me parece que es muy importante es muy intenso es como partimos de un punto partimos has nombrado a tu maestro pero has nombrado a tu madre sí porque también fue fundamental en mi formación de literatura ella tenía un gran amor a la literatura y al teatro y lo único que me pedía ella en la vida siempre hasta que tuvo 90 años que la llevase al Festival de Almagro y casi todos los años la llevaba a ver teatro clásico al Festival de Almagro porque para ella era brutal y diseñaba vestuario de teatro cuando yo lo hacía y fue fundamental discutíamos mucho de literatura y todo lo que yo escribía lo discutíamos mucho y tenía un olfato literario tremendo ella era con la sinceridad de una madre pero para qué empleas 20 páginas de escribir algo si lo puedes hacer en tres entonces todas esas críticas que te van haciendo con la sinceridad con la que la puede hacer una madre fue fundamental para mí y su amor a la literatura su amor en el Festival ella fue parte de la directiva del Festival durante muchos años y y tenía opiniones muy certeras de lo literario fue la que me puso en mis manos cumbreforrascosas a los 12 años y recuerdo siempre un pasaje muy bonito en mi casa conocí a Ana María Matute tuve la suerte de tener una cierta amistad con Ana María Matute me influyó mucho me animó mucho a publicar le conté mucho de mis proyectos y me empujó bastante y la primera vez que vino a Tenerife la traje a los silos yo suelo traer a los silos es algo que no puedo remediar y fuimos a comer a mi casa en vez de un restaurante y llegó un momento en que yo fui espectador simplemente durante la comida mi padre y yo quedamos como a un lado y se enfrascaron mi madre y Ana María Matute a hablar de cumbreforrascosas entonces descubrí que las dos eran unas enamoradas de cumbreforrascosas y de Heathcliff y ver a tu madre hablando con Ana María Matute con una naturalidad tremenda sobre una novela que a mí también me influyó mucho fue muy simpático para mí mi madre siempre tuvo la la pena de que no la dejaron estudiar por ser mujer y y hubiese querido ser maestra toda la vida entonces envolcó quizá en mí pues toda esa afán de literatura que ya tenía y de lectura pues te quiero dar las gracias por acogernos por recibirnos pero sobre todo por creer porque creo que crees eternamente en lo que hace y es importante encontrarnos con personas que realmente crean muchas gracias gracias a ti gracias 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 por ver el video.